... Estamos en el aeropuerto de Zaragoza, un aeropuerto que desde el año 2009 ha conseguido situarse el tercero en la red de AENA en transporte de mercancías. En el año 2012 se transportaron 71.000 toneladas, lo que supuso un crecimiento del 50% respecto al 2011. Las mercancías que principalmente se transportan desde este aeropuerto son textil, pescado y paquetería en general. En el aeropuerto de Zaragoza trabajamos con mercancía textil, perecedera y también con mercancía urgente. Semanalmente 10 yumbos, 10 Boeing 747 aterrizan en el aeropuerto de Zaragoza procedentes de principalmente Dubái, Moscú, Shanghái. Descargan aquí la mercancía y vuelven a cargar para volver otra vez hacia Moscú, hacia Dubái, Bahrein, Hong Kong, Shanghái. Y el último vuelo que tenemos es la última operación que nos ha aportado, nos volvamos a México. Eso en el tema textil. En el tema de perecederos, un MD-11 todas las semanas se aterriza en Zaragoza, procedente de Namibia. Y como carga urgente, de lunes a viernes, un avión de TNT nos une Zaragoza con Lieja. El aeropuerto de Zaragoza cuenta con 40.000 metros cuadrados de nuevos terrenos destinados a actividades logísticas y una terminal de productos perecederos de 2000, anexa al punto de inspección fronteriza, donde las autoridades sanitarias comprueban que todo el pescado que entra está en óptimas condiciones. Una vez que en las naves la mercancía ha quedado perfectamente empaquetada y ha pasado los controles de seguridad, se saca a plataforma. Y aquí son los agentes de rampa de handling del aeropuerto los encargados de hacer que esto se suba bien al avión. El terminal de carga nos facilita un listado con todas las unidades de carga que van a salir en el avión, indicando además del peso, el contorno. Con esta información nosotros preparamos una instrucción de carga de acuerdo a las posiciones que van a llevar las unidades de carga en el avión. Entonces, con esta instrucción de carga, aquí ellos se encargan de ubicar cada una de las unidades y una persona a pie de avión le va indicando al conductor de transferidor cuándo debe de ir cargando cada unidad. De esta manera, pues se van cargando en orden para respetar en todo momento la masa y centrado del avión. Para que todo este proceso funcione, el aeropuerto cuenta con su principal valor, sus trabajadores, personas que diariamente ponen al servicio del aeropuerto su alta cualificación, su conocimiento y en definitiva su voluntad de trabajo.